José Manuel Arias Mejía ¿José Manuel? Arias Mejía José Manuel Arias Primero, un poquito de cómo se desarrollaron los hechos ¿Cuál es tu vínculo a este... a esta agresión y a este hecho? Bueno, yo iba... yo vendo pantalones y polochés y yo iba con el Gordo a la fábrica a comprar los pantalones y los polochés entonces, él me dijo, déjame montar este primomé pasamos y recogimos el primodel, supuestamente el primodel cuando vamos, y le digo, Gordo, pero no vamos a la ruta entonces, él me dice, cuando vamos, le digo, Gordo, esta no la ruta, ¿por dónde vamos? me dice, no, vamos a dejarlo a él en su casa y de ahí vamos a comprar los pantalones y los polochés y nos fuimos, entonces, cuando llegamos por ahí, por la zona esa donde pasó, yo veo que el tipo se apega y hice un brimboleo, entonces yo agarré y me embalé también me tiré del carro el tipo se embaló para allá y yo también me embalé Pero antes de eso, habían participado en un robo en otra señora, o sea, un atraco Exactamente, pero ahí fue cuando el tipo se apegó nosotros estamos en el carro, el tipo se apegó y le quita la cartera a la mujer cuando él le quita la cartera a la mujer, yo veo que le está quitando la cartera a la mujer le digo, oh, Gordo, me bendito, fue tumbible entonces, ahí nos embalamos el tipo se embaló adelante y yo me embalé atrás ¿Tú te montaste en el vehículo también? En el vehículo con él, no después, cuando el tipo va corriendo, yo me lo embalé atrás porque él va armado y vieron una multitud de gente y yo me embalé atrás, atrás de él Tú, pero tú, estuviste ahí cuando balearon a la joven Sí, yo estuve ahí, él le dio y yo estoy atrás ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó cuando fueron a balear a la joven? Bueno, él llega y se le para adelante a la guagua y le dice como, párate entonces, la joven no se quiere parar y ahí fue cuando él le tiró Bien, entonces después cuando, ¡pam! Entonces yo me embalé y me monté con él en realidad yo me monté con él y me subí en la guagua y nos fuimos y después soltamos la guagua él me dijo, ven, ven, ven por aquí y digo, mire, aquí sí, aquí sí y nos fuimos ¿Cuál es tu vínculo? ¿Cuál es tu vínculo con el gordo? ¿Cómo ustedes se conocen? Yo conozco al gordo porque él tiene un colmado ¿Ustedes no son vecinos en la misma zona? No, no somos vecinos Él tiene un colmado y él vendía pantalones y polochés Él sabe en esta fábrica de los pantalones y los polochés y él me dijo, ven, que yo te voy a llevar yo conseguí un pretamito y estaba vendiendo ropita para ser, vendiéndose los motoristas para que me lo paguen diario ¿Tú has estado preso anteriormente? Sí, yo estuve preso en el 2002 ¿En la romana? No, en la romana, sí, sí ¿Por qué? ¿No fue por un robo, con una muerte? No, me vincularon con una muerte no estaba por una muerte El que lo hizo, estaba preso ellos se entregaron lo que hicieron eso y a mí me soltaron porque yo, lo que hicieron eso, se entregaron y yo... Y que la secretaria fue en defensa de él le dijo, dijo, no porque yo soy su madre de él le dijo, no, él no fue el matador quien lo mató ya lo tenemos ya lo tenemos pero ya este estaba preso Y me soltaron yo era mi suma preso por eso ¿Has tenido algún otro roce? Yo estaba con Chandy y maté un tipo que tenía una pitola y me llevaron preso ¿Y qué tuviste que tener con ese caso? No, que me llevaron preso y duré un tiempo preso y el tipo después me descargó y me soltaron ¿También te descargaron las dos veces? Me descargaron porque yo no tenía nada que ver yo fui manejando un motor yo estaba con Chandy con mi carneto entonces yo lo llevé y un detenio paro y nos llevaron preso Si pudieras hablar en estos momentos con la ingeniera que está en Miami que ya perdió un ojo que posiblemente tampoco recupere la visión de su otro ojo ¿Qué tú le dirías si pudieras hablar con ella en persona? Bueno, yo le diría que estoy muy arrepentido y que en realidad yo nunca pensé que fuera a pasar algo así aunque no sabía que eso iba a salir así que iba a eso y que no tengo cómo pagarle para que ella pudiera tener su otro ojo me lamento mucho de que ella esté así me duele mucho que ella esté así ¿Dónde has estado todo este tiempo? O sea, ha pasado ya una semana y dos días ¿Por qué no te entregaste anteriormente? Estaba esperando el momento para entregarme con la prensa porque no me quería entregar solo porque temo por mi vida que me maten por eso tengo miedo porque los policías dijeron que me iban a matar mira a ella cómo le dieron si eso fue a ella que le dieron imagínese a mí El policía cuando se metió a mi casa yo le dije hay dos niños chiquitos uno de seis y uno de siete años y él desde que se desmontó del carro lo que me hizo fue cállate boom me dio ahí me entró por los moños para mi casa la luz estaba apagada porque el inversor tiene problemas y me decía ten cuidado si me tiran la primera que te mato es a ti yo le dije aquí no hay nadie aquí nada matamos yo soy mis hijas solo tú eres su pareja ajá sí yo soy su esposa entonces tú insistes en que tú insistes en que no tenías nada que ver con el robo sino que en realidad no tenía que ver nada con ese robo yo iba a comprar mis pantalones si lo había hecho pido perdón porque lo hice ve no lo hice en calidad de que yo fui a robar yo no fui en calidad a robar no fui a robar y pido perdón porque también me siento mal por lo que le pasó a esa joven me siento mal me siento muy mal por eso me entregué porque no me siento que yo fui culpable de eso en realidad no me siento que yo fui el gran culpable de eso sin embargo estuviste todo este tiempo escondido escondido no buscando la manera de cómo entregarme buscando la manera de cómo entregarme porque si no no había tenido la manera de cómo no había querido entregarme no me entrego yo buscando la manera y los recursos de cómo llegar a entregarme llegar aquí al canal para salvar mi vida